¡Bendiciones hermanos en este nuevo día! La liturgia de hoy nos presenta a Jesús como el buen pastor que deja sus 99 ovejas y sale en busca de la oveja perdida. El tiempo de Adviento es, sí, memoria de cómo Dios ha salido al encuentro de la humanidad para salvarla, para ofrecerle vida, vida en abundancia. No se queda con las 99 que ya están salvas en el redil, sino que sale en búsqueda de aquella persona, de aquella oveja que necesita de sanación, perdón, libertad. El Adviento es la oportunidad de sentirnos amados por Dios, de sentir cómo Él puede cambiar la negatividad en positividad.